tito que es lo que se está cocinando hermano lo que se está cocinando es vamos a aprender el fogón el día 11 de marzo en deseos nightclub en un encuentro de coleccionista y eso va a ser pero bien rico y esto es uno de los temas que vamos a colocar en ese día aquí está trayendo ahora estamos escuchando vamos a tener al pedro ramos y su conjunto esto es un temita yo vine para ver yo vine para bailar vaya luchando yo vine para ver yo vine para bailar yo vine para ver yo vine para bailar prepárate mulatona que la fiesta va a empezar prepárate mulatona que la fiesta va a empezar se está llenando la casa la gente quiere bailar yo vine para ver yo vine para bailar yo vine para ver yo vine para bailar cuando comience la fiesta voy a pedir de verdad cuando comience la fiesta voy a pedir de verdad que me toquen un montuno sabroso para bailar yo vine para ver yo vine para bailar yo vine para bailar Yo vine pa' ver, yo vine Oye, oye, yo vine pa' ver Pero yo vine pa' gozar Yo vine pa' ver, yo vine Yo vine pa' ver, yo vine Oye, baila suave, chiquita, linda Y tú pierdas el compás Yo vine pa' ver, yo vine Yo vine pa' ver